Bailando este carnaval te conocí, ahora no puedo vivir sin ti ¡Sí! Porque en este 2020 venimos con todo, aquí está el estilo arrollador de Luis Penta y su grupo Este carnavalito, que viva el carnaval, este carnavalito, son y la florcita Anda pues, anda pues, esta rondita, anda pues, anda pues, esta ayunzada Poca pollerita, son y la chiquita, poca pollerita, son y la florcita Jala, jala, esa rondita, así bailamos, nuestro carnavalito, eso Y como dice la gente de Rosaspata, si o no amigo, Carlos Peralta Aquella es humildad, me mira, me mira Aquella es humildad, me mira, me mira Seguro quieres ser, no hay baja esperada Seguro quieres ser, no hay baja esperada Jala pues, jala pues, son y la chiquita Jala pues, jala pues, hermosa cholita Poca pollerita, bella bailarina Poca pollerita, linda señorita Y grabando, con estudios, Mario Andrade, el estudio del salario A mover la proyectita Jala pues, jala pues, esta rondita Cuna taquirisu, cuna tu surisu Cuna taquirisu, cuna tu surisu Este carnavalito, que viva el carnaval Este carnavalito, son y la florcita Jala pues, jala pues, jala pues, esta yunzada Poca pollerita, son y la chiquita Poca pollerita, son y la florcita Zapato, zapato, eso sí Y grabando, con las cámaras Y a sus producciones Así mi amor, zapatea, zapatea Siempre unidos